Está llevando, canto, canto que está llevando Tiene de la carita, que no mata la mosca Pero mi pobre vida, casi me da destroza Canto, está llevando, canto, canto que está llevando Canto, está llevando, canto, canto que está llevando Hombrecito negro, de presión está llevando Hoy se encuentra sufriendo, llorando sin fracaso Canto, está llevando, canto, canto que está llevando Canto, está llevando, canto, canto que está llevando Canto, está llevando, canto que está llevando Canto, está llevando, canto que está llevando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!